chicas bienvenidas de nuevo al canal espero y se encuentren súper bien hoy que chicas ustedes se den cuenta que yo previamente tengo mis cejas hechas estoy utilizando este lápiz para cejas de la marca mary kane en el tono brunette estoy poniendo una probase para mi párpado estoy utilizando de la marca jaffra en el tono dream medium voy a poner este tono en mi párpado este tono es de la de la paleta de la marca de clear color lo estoy utilizando en modo de transición también me sirve para sellar lo que es lo que acabo de poner en el párpado ok de la misma paleta de clan color voy a estar utilizando este café clarito lo voy arrastrando hacia la cuenca del ojo y tratando de difuminar con el otro color que acabo de poner en el párpado ok chicas yo estoy utilizando este trío de sombras de la marca de mary kane este trío de sombras es la morning to fe yo estoy utilizando este color marrón oscuro y lo voy a poner desde el inicio de mi ojo arrastrándolo hacia el centro lo voy aplicando a modo de difuminar lo que también con los colores que acabo de aplicar en mi párpado me concentro más en el inicio de mi ojo así es como esto se va viendo ok chicas con el con el resto que me quedó de de corrector o de probarse para el párpado lo estoy utilizando nuevamente solamente estoy poniendo lo que quedó ya que voy a utilizar un tono con un poco de brillo y lo que quería era que resaltara un poco más lo voy a aplicar con esta brochita y lo voy a aplicando a toquecitos a puro toquecito chicas ok chicas después de aplicarlo estoy tratando de difuminarlo un poco con los demás colores como para que no se vea en líneas nada más ok chicas voy a pasar a hacer mi delineado y yo estoy utilizando el delineador de la marca color natural yo les había comentado que este delineador me gusta demasiado ya que contiene aceite de girasol y hace que mis pestañitas me crezcan no voy a hacer un delineado tan alargado pero si lo voy a hacer grueso voy a dejar que se seque un ratito mi delineado y voy a pasar a aplicar máscara de pestañas yo estoy utilizando este de la marca de Armando Dupre ok chicas ya que mi delineado negro se acaba de secar voy a utilizar este delineador de la marca de Avon Color True es en el tono azul metálico y lo voy a poner arriba de mi delineado negro ahí ustedes están viendo que Pome está conmigo ok chicas de la misma igual de las del trío de sombras voy a aplicar en el lagrimal de mi ojo más bien en la línea de agua de mi ojo voy a utilizar el color marrón oscuro y también voy a aplicar el tono brilloso que tengo ahí en el trío de sombras y voy a aplicar delineador color azul chicas para este paso tengan mucho cuidado en aplicarlo yo jale un poquito mi ojo no se vayan a aplicar con la puntita del delineador con mucho cuidado aplíquenlo ok chicas así es como me va quedando esto voy a pasar a aplicar máscara de pestañas igual en mis pestañitas de abajo ok chicas voy a pasar a aplicar mi base yo ya tengo mi piel hidratada con yo estoy utilizando el premio de how to beauty y el amenizador de poros de color natural la base que voy a utilizar es de la marca de American en el tono beige 7 yo combino dos bases la voy a difuminar con mi brocha y voy a pasar a aplicar mi corrector es de la marca CF Color aplique corrector en las ojeras en la frente en la barbilla y en el cuesito de la nariz estoy aplicando a toquecitos con mi esponjita ok voy a pasar a aplicar polvo compacto para sellar el corrector pasé a hacer mi contorno igual el contorno es de la marca de CF Color pasé a aplicar una sombra clarita y la apliqué de abajo de mi ceja y así es como este maquillaje quedó chicas yo lo combiné con un labial nude y pues bueno chicas espero que este video les haya gustado si es así no se olviden de dejarme su like dejarme su comentario en la cajita de descripción les voy a dejar mi facebook y mi instagram para que vayan y me sigan nos vemos en el próximo video bye bye